Vamos allá, vamos allá. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Esto es porque vinimos. Esto es un cariño. Esto es un cariño. Una cojinúa. Pero grande. No, por la boca y por el volante. ¡Bien, Miguel! ¿Qué es lo que tú dices, mi hermano? Hay que poner un señuelo, ¿no? No, ese señuelito es un palo. Ese no coge ese. ¿Dónde eso brilla bajo el agua, muchachos? Es un puetazo que le da. ¿Qué es lo que? ¿Cuántas libras tienes? ¿Medio libro? Ese palo así parado. Es un palo para allá adelante. Tenemos que aprovechar. Tenemos que darle vueltas rápidas. Dos capturas temprano, nada más. Dos tiros. Con un señuelo. Y ya tenemos... Tres libras de cojinúa. Hay una atravesada. Yo pensé que era algo. Bueno, porque... Hay que darle esa pita, porque si no la está gastando. Hay que darle. Vamos a cambiar el señuelo a ese, ¿no opinas? Ponemos un noco de brillo. No, muchachos. Que no, ¿qué? Pero mire, el chamón te lleva doblado ya. Y eso era un carito tuito. Si veas un carito. Es caro, sale. Es caro, sale. Es caro, sale. En esta huerta andamos atrás de los besucos y de los maros capillas. Pero en el camino... Pero en el camino... Lo que se puede... Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Lo que este no trae, pues, el camino, así. Le pongo un poquito a ese. Un baile a ver. Yo que si...